el bien importante de este periodo público. Y bueno, pues ahora nos vamos a cambiar de tema porque el show tiene que continuar y vámonos con Pepe Magaña. Lo que pasa es que ayer hubo la inauguración de un restaurante en La Condesa que se llama Perla Negra, en donde un amigo mío, Rodrigo Renovales, es parte de los socios de este restaurante. Estuvo mi novio, yo no pude ir porque vine aquí a cumplir con mi padre. Y bueno, pues le mando un abrazo muy grande a Rodrigo Renovales, a todo su equipo y por ahí fue la cena en donde nos encontramos a Pepe Magaña y a mucha luminaria, que me hubiera encantado oír porque estuvo ahí también mi querido Charly López, que lo adoro, ya lo saben. Y bueno, pues estuvieron por ahí de fiesta todos. Estuvo Pepe Magaña y nos platica porque él hace una obra que se llama La Cemecienta, como La Cenicienta, pero en un corte de comedia y se llama La Cemecienta. Es mucha albur, mucha doble sentido y quien la protagoniza, o quien es La Cemecienta, es Niurka Marcos. Que Niurka ha estado, ya lo saben, en el ojo del huracán y ha estado haciendo mucho, mucha bulla por todo lo que ha comentado dentro del reality donde está su hijo, ¿no? Entonces, este, y la Niurka no se ha dejado y mucha gente la apoya. Así como mucha gente la tira Lucas, mucha gente también la apoya. Entonces le preguntaron a Pepe Magaña sobre la obra, si se irá a Niurka o no nos contesta, y le preguntaron que qué opina de todos los escándalos que sigue haciendo Niurka con sus comentarios. ¿Será que esto le afecta a Niurka su participación dentro de la obra? ¿Será que ya no le guste esto a él también como productor y la quiera sacar? A ver qué nos dice Pepe Magaña. Con La Cemecienta también, que estoy pendiente, pero digo, son, vamos a hacer cambios, para que haya, la gente vea variado el elenco, ¿no? ¿Cómo ves toda la polémica que se ha dado con Niurka ahora con la casa de los famosos? Se ha puesto muy brava. Bueno, es que bueno, Niurka, Niurka, pues ya la conocen, es así, ¿no? Niurka le pega duro, sabe manejar su numerito, y la admiro mucho, la quiero mucho. Es una mujer muy disciplinada, fuera de todo. Es algo increíble. Ahorita que mencionó de la línea, como que ya estaba sobrepasando de eso, ¿cree usted que eso va a ser? No, no, a la gente le gusta lo que ella dice, y hace, y la quieren mucho, la gente la quiere mucho, ¿no? Digo, también tiene alguno que la quiere, pero la gente la quiere mucho, es una mujer que es controversial, siempre dice algo, y ahí está, es una mujer increíble. ¿Qué, perdón? Tiene gente que incita al odio. Pues dice, ¿no? Desde eso dicen desde hace mucho tiempo de ella y de otras personas, pero es parte de, ¿no? Tanto hay buenos y malos en tus redes, como uno debe de irlos llevando, ¿no? En el camino, ¿no? No tú puedes estar enganchando con la gente, ¿no? Afortunadamente ahorita menciona tiene trabajo, señor. Hoy nos despertamos con la noticia de que la señora Rosita Pelayo se encuentra dentro. Pues miren, para hablar de Niurka, tenemos que entender que ella es un personaje, tenemos que entender que Niurka empezó como con una carrera muy normal, actuando, este, queriendo cantar, ¿no? Así como muy normal. Cuando entendió, cuando se separa de Juan Osorio y empieza toda la polémica con mobilarios y todo lo que ya sabemos, cuando ella entendió que el ser un personaje, la polémica, el siempre dejaron con un poco de hambre a los reporteros de más y más y más, lo entendió, lo estudió muy bien y lo hizo muy bien. Niurka, de hecho, ha vivido esos escándalos. Dime, dígame en qué proyecto ambicioso ha estado este Niurka últimamente de la casa. O sea, pues sí la han invitado, pero a lo que voy, la han invitado a proyectos en donde aprovechan ese personaje para el rating. En un rica famosa latina, en una casa de los famosos, que hable la casa de los famosos, este, ¿sabes? O sea, que las galas, la invitan en donde saben que pueda show su personaje. Entonces, pues mira, mientras esto le dé para vivir, yo creo que es muy decente, está muy bien. A veces yo no estoy muy de acuerdo en lo que dice, a veces sí estoy muy de acuerdo en lo que dice, porque lo que sea de cada quien, a lo menso no habla. Si es una mujer que a veces yo le encuentro mucha coherencia y mucha lógica a lo que dice Niurka Marcos. Entonces, este, bueno, pues le ha servido el personaje. Va a estar haciendo esta apuesta de la semecienta. Otra de las chicas que por ahí, pues alterna con Niurka es Sandra García, la hija de don Andrés García, que también ha estado en esta apuesta en escena. Así que, bueno, pues ya lo saben, ahí está, este, el señor Pepe Garza. Mira, dice por acá, Diana Briones, Niurka abusa de ser corriente, Gris Oviedo, no a toda la gente nos gusta esa tipa tan burlada, ¿no? Y muy válido, muy válido, la verdad. Yermen Suárez Feliz. Sí, Gigi está un poco mal, espero que se repose para que venga con fuerza. Le mandamos un beso a nuestra hermana Gigi, que Dios lo bendiga. Chismecito Tóxico, Niurka, describe lo corriente al 100%, órale. Gabriel Abdalá, para una como hijo, perder a los padres o cualquier edad que tengas un vacío muy grande que no se llena con nada. Bendecido día para todos y definitivamente sí, sí está fuerte. Gil Wolf, Mitch, por fin me tocó en vivo, ya di mi like, saludos y bendiciones. Gracias, Gil, te mando un abrazo, amigo. Guadalupe Ponce Velasco, bendiciones a Gigi, dicen por acá. Ceci Lara, a la gente la misma calaña le gusta a Niurka, a los educados y de buenos valores no les gusta. Exacto. Bueno, eso ya es de cada quien el gusto, ¿no?